Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hablaros de las novedades del Lightroom, del Lightroom clásico concretamente. Y es que han incorporado una serie de inteligencias artificiales que son una pasada. ¡Vamos a ello! Tengo aquí algunos ejemplos de fotografías, estas aquí de un vídeo matón que hicimos el otro día. Y vamos con ella a trabajar la nueva herramienta de reducción de ruido. Aquí en el módulo de revelar, si bajamos un poquito hacia detalle, aquí encontramos esta nueva opción, reducción de ruido. Le damos a ella, esperamos unos segunditos y ya nos va a cargar una pantalla en la que podemos hacer algunos ajustes. Lo voy a dejar tal cual, aquí a cantidad 50 y le damos a mejorar. Tenemos que esperar unos segundos a que haga todo el proceso y automáticamente nos va a generar una nueva imagen, en una DNG, que lo va a montar en una pila, como vamos a ver ahora, y ya podemos trabajar con esta imagen. En este caso yo lo he trabajado anteriormente, con lo cual la imagen ya la tengo editada, y simplemente le he aplicado esta reducción de ruido por inteligencia artificial. Bien, esta sería la original y esta sería la mejorada por inteligencia artificial. Así que vamos a hacer una comparación y arrastro aquí esta y ya vemos, nos queda aquí a la derecha la DNG, que sería la mejorada, y aquí a la izquierda la original, digamos. Así que por ejemplo, vamos por esta zona de aquí y vamos a ampliar y vamos a comparar y vamos a ver las diferencias. O sea, las diferencias son muy notables. Entonces, fijaros, la imagen disparada a 1600 ISO y toda la zona de esta plataforma del bilimatón, fijaros cómo ha eliminado todo este ruido. Aquí también en las personas, vemos aquí en la ropa, vemos también mucha diferencia, cómo conserva el detalle. Si nos vamos a la zona de las caras, fijémonos en esta de aquí, por ejemplo, cómo aquí se ha mejorado muchísimo el detalle, incluso fijaros aquí en esta, hay como un pixelado que aquí desaparece completamente. Si miramos en el techo, otra diferencia, la verdad, impresionante. Vamos a buscar una imagen un poquito más complicada. En este caso, una fotografía de un paisaje nocturno, en 10 segundos de exposición, a 51.200 ISO. Por ejemplo, miraros, el ruido aquí, abismal. En este caso, la imagen no está editada, no ha hecho ninguna edición y le aplicamos la reacción de ruido. Otra vez más de lo mismo, le voy a decir aquí tal cual, al 50 y le damos a mejorar. Esperamos unos segunditos y vamos a ver cómo ha cambiado la imagen. Listo, ya tenemos aquí las dos imágenes, vamos a hacer lo mismo. Una comparativa y voy a poner aquí la original y aquí la mejorada. Bueno, a simple vista, en pequeñito, la diferencia es abismal. Pero, ¿qué pasa si yo amplio, por ejemplo, esta zona de aquí? Fijaros, es impresionante, la verdad. Os decía, imagen a 50.200 ISO, 10 segundos de exposición. Es alucinante. Las estrellas me las conserva perfectamente, no las elimina. Y el ruido es que lo elimina, pero de una manera brutal. La verdad que esta intervención especial es una pasada. Y por último, otra nueva cosa que encontramos en el módulo de revelar. Y es las máscaras de personas. Han modificado esto de aquí, que si vamos aquí a seleccionar personas, por ejemplo, aquí no sé si conocéis a este personaje, pero bueno, aquí llegamos a personas y al clicar encima de aquí podemos seleccionar distintas opciones. Fijaros, toda la persona, solamente la piel facial, la piel corporal, las cejas, la esterótica ocular, o sea, la parte blanca del ojo, el iris y la pupila, los labios, los dientes, el cabello, el vello facial, la barba, la ropa. Bueno, la verdad, una pasada para hacer estos ajustes que hasta ahora lo hacíamos con un pincel buscando esa zona, pintándolo, con lo cual mirad, fijad, por ejemplo, vamos aquí a buscar aquí en esta zona del ojo, por ejemplo, y le voy a decir aquí al iris y me lo voy a hacer más azul. Creo aquí la máscara y le digo que era bajo la temperatura y ya está. Y listo, con los ojos más azules todavía. También podría ajustar la piel, hacer máscaras para una zona de quitar poros, de cambiar color de barba, o sea, es una pasada. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, tengo una imagen como esta? También, volvemos a una imagen del vídeo matón del otro día. Fijaros, aquí hay dos personas más una otra persona, un personal aquí, es una fotografía más complicada, digamos, de solucionar por la dirección especial, pero fijaros, voy aquí a personas, ya vemos que me ha seleccionado las personas, aquí quizás sí que ha hecho un fallo en la zona aquí del pelo que no ha seleccionado a la chica que está de espaldas, pero más de lo mismo, fijaros. Piel facial, la detecta perfectamente. Piel corporal, detecta las manos, los brazos, incluso el brazo de la chica que hay por detrás. Las cejas, vamos a hacer una ampliación para que se vea bien. Las cejas, fijaros cómo detecta las cejas. La parte también blanca de los ojos, también el iris, también los labios, también los dientes, también los detecta los dientes. Fijaros, quizás en el personaje de izquierda, los dientes del medio no los detecta, pero bueno, también es una imagen un poco complicada, ¿no? El cabello, también, el personaje de izquierda, pues bueno, detecta un poco el pelo lateral, en la parte de arriba, no tiene demasiado. Velo facial, lo mismo. Y la ropa, vamos a alejarnos, y perfectamente la ropa, aunque el cinturón no sea una cosa rara, pero bueno, son herramientas que nos van a ayudar muchísimo a la hora de editar. Y, lógicamente, se puede llegar a profundizar un poquito más si falla, como en este caso el cinturón, pues simplemente con el pincel lo terminamos de corregir. Así que nada, estas son las novedades incorporadas en Lightroom Classic, y también algunas de ellas las encontramos en Lightroom. Os voy a crear un artículo de Naturpixel, en el que voy a explicar todo esto, y además voy a mencionar otras novedades que se incorporan, y vais a ver ya si es el Lightroom normal, el Lightroom Classic, o el que sea. Así que nada, un saludo, hasta la próxima, y recordad, tenemos curso de Lightroom Classic online, en marcha, lo podéis apuntar cuando queráis. Os dejo por aquí el enlace, y nada, cualquier duda que tengáis y demás, ya sabéis, os lo apuntáis al curso, y os lo voy a resolver. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!